Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te vas? Yo espero que te esté yendo súper, súper, súper bien. Vamos a ver cuál es la energía tuya y la energía de esa persona. Empezamos con la energía de esa persona definitivamente, ¿ok? Vamos a ver qué hay, qué te dicen, qué te quieren decir los guías. Mis guías y tus guías. Vamos a unirnos y vamos a ver las conversaciones que hay. Uy, mira, esta personita, sí que te lo digo, en profunda conexión contigo. Como que fuera una persona que de verdad es tu complemento. Como que si esta persona en verdad llegó a tu vida porque tenía que llegar a tu vida. Yo no sé si está contigo, si no está. Vamos a ver más adelante cómo es todo. Por ahí poco a poco viendo cómo es todo. Pero sí estoy viendo que esa personita definitivamente es una persona que tiene una gran conexión contigo y quiere que eso se mantenga, que siempre se mantenga. Yo por eso digo, no sé si estás en el pasado, presente o futuro, pero es una relación, es una conexión que quiere mantenerla siempre. Muy alegre, muy entusiasta, una persona que siempre está al pendiente, quiere estar muy, muy juntita a ti todo el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Es por lo menos su energía, vuelvo y digo, es una energía bonita la que tiene esta persona contigo, mi querido Acuario. Vaya. Pero tú tienes dudas, muchas dudas y esas dudas te están matando, ¿sabes? Esas dudas están matando y esas dudas están haciendo que más bien esta persona en todo caso como que se enganche. Esa persona se está enganchando mucho a esa situación porque yo te veo como sí, no, no, sí, sí o no, no, todo lo contrario. Esa persona te pregunta sí o no, tú le dices todo lo contrario. Así vacilándote a la persona como que en verdad no sabes lo que es, no sabes qué contestar, no sabes qué decir. A veces te siente muy, muy apasionado, otras veces te siente muy frío, unas veces te siente como que de verdad si quieres a la persona, otras veces te siente como que no quieres nada, unas veces te siente muy alegre, otras veces muy triste y tú no sabes por qué te sucede lo que te sucede, no, no, sientes que es el amor de tu vida, pero otro día sientes que no es tanto, no sé, mi querido y adorado acuario, pero en este, en esta particular como que el problema aquí realmente está en ti, que tú no sabes exactamente qué es lo que tú sientes por esta persona. Estoy sintiendo definitivamente que tus guías te están diciendo, es necesario, es justo y necesario que te aclares para poder, para que esta situación pueda avanzar. Que estás en una relación o que no estás ahorita, no lo sé. Lo cierto es que la relación o la situación se engancha, como que ahí, como que, como que no nos podemos soltar, como que a pesar de que tienes dudas y no tienes dudas, la relación está allí y no se puede soltar. Sientes que no eres feliz en algún momento, pero en otros momentos sientes que sí que hay que seguir adelante y esa persona en verdad no va a querer perderte por nada del mundo, déjame decirte. Quien se ve un poco que no está segura si de verdad quiere a la persona, eres tú, mi querido acuario. Veo que la relación cada día se engancha más y mientras más se engancha esa relación y más sea dura y digamos, mientras más se, como digo, se enganche, sí, psicológicamente, emocionalmente, se apegue a esta relación, más difícil es tomar alguna decisión. Esta persona brinda todo lo que puede brindar. Es una persona que puede darte el mundo si así lo pidieras. Es una persona que está allí para dar lo que quieras en la manera que pueda, pero tú no terminas de estar contento, no terminas de estar completamente complacido o complacida por esta situación. Y esa relación cada vez, vuelvo y digo, se engancha porque a pesar de que no te sientes complacido o complacida, hay algo que te apega a la persona, hay algo que no te deja salir. Sin embargo, tienes tus dudas. Vamos a seguir viendo aquí más adelante. Veo aquí que van a haber esperanzas en algo. Aquí va a suceder algo en la que va a haber aquí una esperanza. Por ahora no se ve, como se dice, una fluidez en esta situación debido a la gran cantidad de dudas que tienes tú y que estás sumergido completamente en este, digamos, en esta ciénaga de dudas y de incertidumbres. Sin embargo, se ve que hay dentro de todo ese túnel, se ve al fondo de ese túnel como una lucecita que puede estar encendiéndose para arreglar esta situación porque es una situación que no se ve fácil. Déjame decirte, por mucho, oye bien, mira cómo son las cosas de la vida. Es que así son las cosas de la vida. Esta persona te ofrece villas y castillas. Esta persona te ofrece y siente que eres lo más grande que ha pasado por su vida. Esta persona lo que pidas, te lo ofrece, te lo tiene allí en las manos. Una conexión súper profunda que siente esta persona contigo. Pero tú sientes más bien, es así como, como que te digo, como, como dudas, como que si no quisieras a la persona lo suficiente. No sé si me hago entender. No quiero ir tan lejos, no quiero ser tan duro o tan dura, perdón. Pero si veo como que quisieras es como que te hace falta algo, como que no estás viendo todo claro, como que en verdad esta relación, por mucho de que te ofrezca lo que te ofrezca, no te sientes feliz. Pero si estás enganchado o enganchada, la relación se engancha, hay un apego material, emocional, sexual, algo, algo, aquí hay algo que está apegando mucho a la relación. Y esa persona, mientras se siente tan bien, tan plena, ofreciéndote todo y no importándole darte todo lo que tú quieras, tú estás como que no puedes más, como que estás muy, pero muy, como que no te sientes bien. No sabes realmente qué es lo que pasa. No tienes un pretexto en sí como para salir de la relación y de paso ese enganche no te deja. Pero, sin embargo, hay esperanzas de que aquí algo se arregle a pesar de que no está fluyendo este carro y a pesar de que la situación todavía no está bien balanceada. Veo aquí de tu lado que sí estás como muy, muy metida dentro o metido dentro de tu, dentro de tu, digamos, dentro de tu cuadro. No quieres ceder, no quieres ir más allá. Te sientes de verdad como que ahogado o ahogada en ese cuadro y no te deja salir, pero tú mismo tampoco quieres salir. Y sí veo que aquí hay una gran fuerza. Veo que definitivamente, sí, el sol está un poco, no está muy brillante, de verdad, para esta situación. Veo que de todas maneras aquí no hay, digamos, una como que este ciclo no se ha cerrado y muy probablemente si estás separado de esa persona y esa persona quiere una conexión, esa persona va a volver, va a volver a donde tú estás. Veo así que hay tristeza, hay cierta melancolía, es necesario, es bien necesario, yo diría, que esta situación se diera y que esta situación, digamos, se alejara. Y si están alejados, mejor que mejor, porque necesitas tú, eres tú quien necesita, digamos, establecer un patrón o necesitas, como te digo, establecer una conclusión, yo diría. Tú necesitas establecer tus propias conclusiones. Quiero a esa persona, te tienes que preguntar, es que todo lo que me ofreció esa persona, todo lo que me ha dado, es que en verdad merece esa persona que yo me sienta tan dudoso o tan dudosa de lo que siento. Es algo que te tienes que responder a ti mismo, mi querido acuario. ¿Entiendes? Veo que hay cambios de ciclo, es cierto, pero también estoy viendo que hay posibilidades de un retorno, quizás de una vuelta, de una, digamos, de una estabilidad aparente, porque esta persona en verdad no ha podido cerrar ciclos. Esta persona se siente triste también, se siente muy mal porque no haya cómo complacerte, no haya qué hacer para que tú te des cuenta de que puedes ser muy feliz. Pero sabes una cosa, que cuando uno no es feliz, no es feliz. Ahí sí que te lo digo. Y si es cierto, si tienes que tomar un, tienes que tomar un, vamos a decir así, abrir un poco y tomar distancia para poder resolver tus propias situaciones, es lo mejor que te está, que te está recomendando el tarot o te están recomendando los seres. Entonces, haz tu pausa, haz, ponte a pensar un poco, date cuenta si es que en verdad lo que pasa es que realmente tú no quieres ya a esta persona y definitivamente puedes hablarlo claro, decirlo, no mantener a la persona en esta situación, porque esta persona mucho, mucho que te quiere, mi querido acuario. En verdad, tú no sabes las cosas que es capaz de hacer esta persona por ti y tú de verdad sientes que sí, tú sientes que te quiere. El problema es que tú lo que no sientes es si tú quieres o no. Eres tú quien no sabe lo que siente, pero tú sí sabes lo que esa persona siente. Así que veo que el resultado de todo esto, o mejor dicho, el consejo que te manda el tarot y te manda los guías es que haz, haz. Haz una pausa, haz un alto al fuego, haz como quien dice un time, un time out, echa para atrás un poco, mira las cosas desde otro lado, desde otro punto de vista, aléjate y mira las cosas desde lejos a ver cómo va todo, a ver si de verdad quieres o no quieres. Y si no, definitivamente, defínete y ya, y suelta esto y desapegate, porque si veo que si hay un cierto apego, desapegate y sigue adelante con tu vida, para que esta persona no sufra más y tampoco para que tú sufras más. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.